Música Me golpearon, la policía, los chicos del equipo contrario Bueno, la policía de Brasil ha maltratado a los hinchos de boca, a todos nosotros Mirá, mirá, mirá Mirá Vamos Ellos vinieron a reprimir, estábamos tranquilos acá, estábamos tranquilos Vienen los humilantes y les fuimos a responder Les fuimos a responder y vino la policía No tengo plata, no tengo documentos, no tengo ropa, loco Me robó todo, que veré mi equipo y que me saquen de la playa con bombas, con tiros y con golpes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La policía me pegó, los descubrieron a ellos Y te juro que te gusta esta roca, que le pido a los argentinos ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Estamos así con el revisto! ¡Gracias! ¡Gracias!